Largaron el premio Soul Track. Primer turno. Salen muy juntos. Trata de hacer la delantera el 1. Pequeña ventaja sobre el 8. Cerca del 5. Abierto se viene arrimando el 12. Recorriendo ya los primeros metros de carrera. Hay lucha en la vanguardia. Cabeza, cabeza. Por dentro el 1. Mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el 8 que insiste a dos cuerpos se viene arrimando el 12. Junto a la palizada viene accionando el 5. Más abierto corre el 10. Por dentro corre el 3. Pasan por la señal de los 900 metros. Continúan luchando. Cabeza, cabeza. Por la primera ubicación. Por dentro el 1. Abierto se arrima el 8. Más abierto corre el 12. La cuarta posición para el 5. Más abierto se viene desempeñando el 10. En línea con el 2. Los competidores pasan por la señal de los 700 metros. En la parte final del codo van a hacer su ingreso a la recta final. Y lo están haciendo en estos instantes. Continúan luchando. Cabeza, cabeza. Abierto pasa a comandar el 8. Saca ventaja sobre el 1. Pero en larga tropezada lo viene haciendo el 12. La cuarta posición para el 5. Más abierto se viene desempeñando el 10. Descuentos a los últimos 350 metros de carrera. Y el 8 en la vanguardia. Pequeña ventaja sobre el 12. Que insiste más abierto. Carga el 5. La cuarta posición para el 10. Descuentos a los últimos 250 metros de carrera. Siempre el 8 en la vanguardia. Acciona con ventaja sobre el 5. La tercera posición para el 12. Último 50 metros de carrera. Y el 8 mantiene ventaja. Pocos metros sin poner el 8. Con apreciable ventaja sobre el 5. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!